acá hay uno que se llama nastrecaj97 medio tontón que me parece que escribe river con la b equivocada eso está prohibido acá river va con b corta amigo no van jodas ni con river acá soy river si te gusta bien y si no también nadie va a hablar mal de boca acá ni va a faltar el respeto a boca así que por favor se los pido que no le falten el respeto arriba y listo todos bien sino baneado por bobby me importa un pito suscripto o no suscripto